Música 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 Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro que es A tu lado Viviré Y te habrá Como cuando estés conmigo Y hasta creerás Que te dirán Te quiero Pero si una tarde de ser Las galerías de mi amor Se fue Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro que es Que tu amor me ha traicionado Que tu amor me ha traicionado Que tu amor me ha traicionado